Ahora es nada menos y nada más que el jefe de campaña de Acción Democrática. ¡Wow, Nigel! En eso estamos, Kiko, una enorme responsabilidad, pero lo hacemos con mucho cariño. Ahí está el sentimiento ADECO vivo en el corazón de la gente y lo que estamos es refrescándolo, desempolvándolo, yendo otra vez a donde está el corazón del sentimiento de ADECO. Yo siempre he dicho que tú eres muy inteligente. Muchas gracias. Además te lo he dicho a ti. Me honras con eso. Nosotros somos amigos y hemos hablado mucho. Seguimos hablando. Fíjate, te voy a plantear un cuadro. Permíteme desarrollar, tú sabes que yo hablo mucho. Todo tiene que ver que era cuando chiquito era muy feo. Yo tuve que aprender a hablar porque si no me iba a quedar... Diríamos cuando chiquito. Bueno, joven. O sigue siendo, dirás. Mira, yo fui joven. Hay gente que lo duda, pero yo fui joven. Una época pasada. Mira, ve. En la colonia de Tobago, en San Antonio, y en la Embajada de Francia, en otros lugares, se vino reuniendo la mesa de diálogo con el G4 y unos factores de la sociedad civil, el foro cívico. Ahí en esa reunión el gobierno ha planteado una cantidad de dinero del que está represado, que es del Estado venezolano, para obras sociales, servicios, salud, etc. 3.000, 4.500 millones. Eso ha sido detenido. Se ha detenido porque el interinato sostiene que él no le va a entregar la plata al gobierno para que se la robe. Y siempre ha puesto unos intermediarios. Y el gobierno no los ha aceptado porque es el gobierno. Eso ha trancado todo. Y como el interinato y esos factores son intérpretes de los americanos, yo creo que nadie debe dudar que la relación de estos grupos con los americanos es... Bueno, el señor Story ha incluso dado ruedas de prensa para anunciar decisiones de esos grupos, ¿no? Pues los americanos han venido, primero, después de las relaciones de Biden, con motivo de la guerra rusa-ucranía, de la necesidad de comprar petróleo venezolano, porque ellos están gastando un millón de sus reservas. Bueno, le dieron unos permisos a Chevron y a la española y a la otra, pero se quedó ahí. Porque los americanos quieren, por las elecciones que tienen en noviembre, que sean estos grupos, sus intérpretes, sus embajadores venezolanos, quienes pidan que le compren petróleo, que se quiten las saciones y todo eso, para no cargar con el peso de eso. Y esto es feliz y contento porque... Imagínate tú. Entonces, bueno, eso estaba trancado hasta que se acuerda que el dinero lo maneja la ONU. Lo va a manejar la ONU. Entonces, vienen una cantidad de recursos, hospitales, cosas, para atender la crisis, producto de que se destrancó el juego una vez que se llegó a un acuerdo que fuera la ONU. Y dónde te evidencias que se destrancó cuando el intercambio de prisioneros se da. Hay un sector muy embrutecido, que no entiende la geopolítica. Está claro que los americanos juegan, como todos los países, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, primero, mis intereses primero. Pero hay gente que cree que los intereses de los americanos son los mismos que los de ellos. Y no es verdad. Porque los intereses de los americanos son de ellos, de su país. Y siempre ha sido así. Tú ves como Diego Arria, concha, traidores, Biden es un vendido. Y empiezan con eso. No se atreven a explicar cómo es que un gobierno como el americano, que dice que Maduro es terrorista y tiene precios sobre su cabeza, y narcotraficantes, y el Estado no sé qué cosa, cómo es que terminan llegando estos acuerdos. Bueno, porque no entienden la política. Son muy primitivos en el análisis, porque son tan derechosos, tan troncistas. Porque tú sabes que, para ser bruto, troncistas. Y si lo estoy defendiendo, adrede. Si alguien se ha sido ofendido, es adrede que lo estoy defendiendo. Entonces, bueno, resulta que viene entonces, ahora, México otra vez. No sé si lo van a hacer afuera, pero, como esa es una condición que están pidiendo los americanos, estos grupos se van a reunir y van a decir, vamos a dar acciones, pero mira todo lo que logramos. Mira todo, porque no nos rendimos. Pero lo cierto es que el tema plantea una discusión de fondo. Primero, el gobierno tiene que pensar, con mucha seriedad, cómo se sale del antiimperialismo y de esos discursos, que lo que hacen es generar una relación con los americanos de guerra. De enemigos, porque si te intercambias prisioneros, es que eres enemigo. Para meterse en una dinámica de la geopolítica de la región, fíjate que, estoy diciendo largo, pero te voy a dejar que digas todo lo que tú quieras, porque después empiezan a luchar. Mira, el señor Alberto Fernández, el señor Boris, el señor Petro, toda la izquierda latinoamericana se cuida de los americanos. Fíjate lo que pasó con el avión allá en Argentina, con la Iris Valera, que casi la detienen, con todo lo que ha dicho Boris y todo lo que... Bueno, ahí lo ves con los aviones que venían a Venezuela, iban de Venezuela en la reinstalación de las instalaciones, como los americanos se meten. Y hay Marcos Rubio, Disanti, toda esa cantidad de troncistas, es decir, brutos, andan diciendo que Petro está ayudando a Maduro y pasándole por encima las sanciones. Y Petro, lo ha dicho Benedetti, no quiere pasarle por encima las sanciones, porque quiere cuidar su relación con los americanos. Oye, no debería replantear ese asunto, porque mientras los americanos estén petróleo, y el más cercano y el tradicional era este, y tú no me lo das porque tú estás en un discurso antiimperialista, tú tienes que cuidarte. Bueno, eso es lo que aprovechan estos sectores radicales para permanentemente llamar a la invasión, etcétera, etcétera. En ese cuadro vienen las primarias, pero te lo voy a dejar hasta ahí para que te metas en el análisis de todo esto que está ocurriendo y hacia dónde va. Sí. Bueno, Kiko, mira, temas de análisis político bien complejos que estás planteando. Pero en primer lugar, lo primero que debe venir a la mente del venezolano es que estamos entrampados otra vez en esos radicalismos, producto de la política radical de ambos sectores. En primer lugar, el gobierno. El gobierno fue llevando la relación con los americanos como jugando a la candelita. Y entonces, tenían la pajita aquí, entonces, vamos a decirme la quita, y el discurso antiamericano, no entendiendo que había una relación estratégica y comercial que en principio se había conservado y que después rompieron completamente en su discurso radicaloide trasnochado, porque nosotros seguíamos vendiéndole petróleo a los Estados Unidos, nosotros seguíamos teniendo la tecnología americana en todas las refinerías petroleras, en la refinación seguíamos teniendo CITGO. O sea, en general, a pesar de que había algún enfrentamiento ideológico, seguían las relaciones comerciales. En el momento en que el gobierno comienza a radicalizar su discurso y su política, pues, finalmente sí, le quitaron la pajita y rompieron esa relación. Y por otro lado, quienes han sido muy torpes también en su accionar político, este G4 y la oposición que manipuló o monopolizó durante mucho tiempo el accionar político en Venezuela, también tuvo una oportunidad de oro en el triunfo de la Asamblea Nacional en el 2015. Ya habíamos transitado nuevamente la ruta electoral, nos costó 10 años, nos salimos en el 2005 y volvimos a ganar en el 2015. Entonces, en vez de transitar esa ruta de participación electoral, de organización de la gente, de ganar gobernaciones, alcaldías, ya teníamos el parlamento, e ir cohesionados con una candidatura a la presidencia de la república, pues no, mordieron nuevamente el peine. El radicalismo, la calle sin sentido y también el esquema sancionatorio que logró también radicalizar eso. Entonces, ¿en dónde estamos hoy? En un gobierno que torció esa relación, la distorsionó, la atrofió de tal manera que se rompió y una oposición que ahora no haya cómo salir y escaparse también de ese discurso radical. Hoy por hoy no hayan cómo maquillar el hecho de que no participaron. Entonces, no, ahora sí, pero es que es... Y entonces se enredan otra vez en esos temas, se enredan en que sí, bueno, sí es la vía electoral, sí vamos a dialogar, pero es que antes nos habíamos parado, después nos sentamos. Entonces están completamente atrapados en el discurso radical y hoy por hoy no hayan cómo retroceder para saber inclusive que parte de lo que nos está sucediendo también es producto de una política internacional desacertada, rompiendo el diálogo y terminando entonces en el esquema donde estábamos todos divorciados. ¿Qué viene hacia el futuro? Quico, Quico. Quédate en que viene, vamos al corte y nega el Morales, no va a decir que viene porque el agua esta es como una bolita de...